En el siguiente problema, número 16, nos dice la distancia de los vértices a, vamos a poner aquí, a, b, c y d. La distancia de los vértices de un rectángulo, a, b, c, d, a una recta son, a una recta. Perfecto profesor, veamos. Vamos a suponer que la recta, a ver, vamos a hacer contra el color, sea por acá. Listo, ya, ahí está. Yo eco también ya, catareco. Ahí está acá. Ahí está la recta, a su distancia. Recuerda que la distancia siempre debe ser perpendicular. Es la distancia mínima. Listo, la distancia. ¿De quién? De a, c y d. Listo. Sus distancias a la recta. Listo. Perpendicular. Dichas distancias son cuatro de a, c, diez y dos. Ahí está. Respectivamente. Calcular la distancia del vértice b. Profesor, esta distancia. Listo, perpendicular, voy a decir, x. Quiero que sé por propiedad inmediata que esta distancia puede estar adentro o más arriba, pero cumple que los extremos, cuatro más diez, es igual a los medios. X más dos, estos extremos, es igual a los medios. No te olvides. Entonces, 14 es igual a x más dos, por lo tanto, x igual a doce unidades, ya que nos habla en medidas exactas. Ve, date cuenta que aquí, lo importante, en función a un rectángulo, en función a una distancia de una recta, los extremos es igual a los medios. No te olvides. Excelente. Seguimos.